Vamos a hacer una ensalada de bacalao con naranja y cebolleta Aquí tenemos un lomo de bacalao, esto es para dos personas Si queréis cuatro personas pues ponéis el doble de cantidad Necesitamos este lomo de bacalao, una naranja, unos canónigos para adornar Si no tenéis canónigos pues ponéis perejil, un poquito de albahaca, lo que queráis Una cebolleta y aceite de oliva virgen extra Lo primero que vamos a hacer es poner el lomo de bacalao en el microondas tres minutos simplemente Vamos a cortar la naranja en gajos Le quitamos toda la parte blanca y la vamos a ir colocando en un plato Así Así lo distribuimos bien Ahora vamos a sacar el bacalao Ya tenemos el bacalao listo Lo vamos a poner aquí, lo vamos a cortar En tiras quitándole la piel En tiras no, en láminas Y lo colocamos en el centro El bacalao Es de primera categoría como veis Un buen lomo Vamos a cortar la cebolleta Una cebolleta que hemos cogido que son más dulces que las blancas Vamos a ponerla por encima No hace falta poner toda Y le pondremos las hojas de canónio Pues aquí tenéis esta sencilla y rica receta De verano para vuestros invitados En salada de bacalao y naranja La podemos aliñar con un poquito de aceite Un chorreón de aceite Y aquí la tenéis lista ¡Gracias! Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.